Por aquí vale el teaser de Brawl Stars que me mola bastante ya que puede ser cualquier sorpresita en un... Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy le vamos a dar muchísima caña porque os traigo unas partidas, unas jugadas que vosotros mismos os preguntaréis Si ha sido suerte o este jugador es el mejor jugador del mundo Atentos con lo que se viene, ya veréis que partidas más chulas porque aquí estamos viendo un Brock que directamente utiliza su gran y potente gache Y revienta a un Darryl con mucho más poder que él en este supervivencia Y fijaros aquí tenemos de nuevo muchísima suerte que lo mete incluso con el gache de Piper a la otra Piper en el terreno Ojito, ojito que hace la 13-14, madre mía lo que yo diga, lo que yo diga ¿Jugadores que tienen una skill, una potencia increíble o es directamente suerte? Míralo, míralo, eso ha sido suerte, no me digas que eso no ha sido suerte que una BB ha movido a una Piper Y esto que se hace un autopase ese... ojo que van a hacer aquí Que son 5 taras, 5, 6, 7, 8, 8 taras, han muerto todas y solo han quedado las sombras Madre mía lo que no veamos en mis vídeos de Brawl Stars no lo voy a ver en ningún sitio Chicos como ya sabéis suscribiros si no lo estáis y el vídeo original de Rob Brawl Stars lo tenéis en la descripción Ojito al nuevo Brule, Nani y Dinamike dando vueltas Tira a Bip, va para adelante y se detenta la puerta, madre mía, ojito que mueren juntos Uy, madre mía, jugadas increíbles Ahí tenemos un 8-bit, 8-bit no, perdón, 8-bit, que mueren, que mueren ¿Quién ha ganado esto? Me cago en la leche, que manco eres 8-bit, perdón, bye Joder, me confundí Ahí tenemos, vamos, vamos ese genio, por delante y por detrás, le han hecho un sándwich Se acerca Darryl, viene rápidamente Crow, madre mía, esa Penny ha manchacado a todos, que guapo Vale, tenemos aquí Max, que por cierto, allá sacaron una cosita muy chula sobre, bueno, un teaser Puede ser de la próxima actualización, puede ser de alguna sorpresa de Brawl Stars Y salía bebida energética de Max, seguramente lo coloque por aquí muy rápido, ¿vale? Mientras vemos como este chicle revienta a un bull Pero bueno, lo pongo por aquí, ¿vale? El teaser de Brawl Stars Que me mola, me mola bastante, ya que puede ser cualquier sorpresita en un futuro Así que ya sabéis, chicos, si no estáis suscritos, suscribiros Y vamos a tope, porque estamos viviendo partidas increíbles Y jugadas de jugadores pro Madre mía, madre mía, otra vez el chicle de Vivi que lo machaca Y ahí tenemos un Frank que no para, solamente está jugando él en el equipo Y va hacia arriba, va hacia arriba Ojito, ¿qué pasa? Se levanta, ahora tío, ahora rosa, ahora vas a hacer algo Por favor, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza Vale, estaba esperando, consigue el chicle, lo dispara y revienta a ese equipo entero Aquí buenísima esa Shelly con la ulti Y ahí está, vamos, una Shelly con el gadget Ahí tienes que saltar, Crow, estás potenciado Ya verás, ya verás el tío, ya verás el tío que justo cuando baje, pierde la potencia Se mete ahí, 62 Y lo mata, ese Crow sí que maneja El primo que salta, se va a comer 440 millones de minas Muy bueno, muy bueno Le cambia el lugar, madre mía, no me lo creo Menudo paradón, ese es un portero y no lo tiene Pero dónde va el Darryl, pero dónde va Venga Darryl, venga Darryl hermano, suicídate en otro momento ¿Esto qué es? Cuidado que se crea, hay un agujero negro El agujero negro de Brawl Stars Se ha protegido un megaview Un aplauso, un aplauso para ese Brock, madre mía Ni me creo la jugada con el gadget El salto del averno y ojito que tenemos ahí Se mete en propia con el gadget del genio La verdad es que ha sido bastante guapo Oh, lo siento hermanito Autopase, autopase de nuevo Está solo en portería, marca un golazo Seguimos a tope Hey chicos, no lo digo yo, lo dice el vídeo Si te gusta, pulsa el like Dale al botón de me gusta, vamos Ojito con lo que le ha hecho a ese Darryl A mí nunca me ha pasado Nunca me han llegado a hacer esas cosas Pero bueno, siempre te puede ocurrir algo de eso Ojito que lleva 3 Ojito que lleva 4 4 super ese Frank No me lo creo tío, demasiado mamadísimo Demasiado mamadísimo Mira, mira, mira que se lo lleva de fiesta Y que te vas a acercar Que te doy Buenísimo de verdad Buenísimo de verdad Tira, tira Autopase No, autopase no ha sido Ha sido realmente una jugada maestra De dos personas en Ballon Brawl Y eso es lo que a mí me gusta Que las personas en Ballon Brawl Jueguen como si fuera un equipo de fútbol Porque es un juego de balón Tienes que pasarlo Tienes que Espérate Madre mía Autopase De verdad lo autopases Tienes que pasar el balón Tienes que jugar con tu equipo Tienes que Pues eso Marcar goles En compañía Que para algo tenemos aliados Y ahí tenemos un Se acerca rápido Se acerca rápido Lo utiliza el cachet Muy bueno Muy bueno Y Victoria Del primo Matando a Jorge Vale Aquí tenemos a Bip Sube para Sube, sube, sube La triple La triple kill Madre mía Es que lo que vais a ver en este vídeo No lo vais a ver en otro lugar Chicos Increíble lo que acaba de liar Y ahí tenemos Eso tiene que ser suerte Eso tiene que ser suerte Eso no puede ser Que ese jugador Tenga una skill de la leche No puede ser hermano No puede ser Ese jugador ha tenido más suerte Que yo Cuando llegué a mil copas Bueno Ojito Ojito Buah Eso también ha sido suerte Porque no podía irse más lejos Con el Ojo Ojo Que bonito Que bonito Pero bueno Que el misil le sigue Y no para Y no para Todo el rato Cayendo El típico meteorito Y espérate que al final Mata a los tres Espérate que al final Va a matar a los tres El meteorito Le puede dar en el aire Es que está volando Por encima del meteorito Está cayendo el meteorito En el centro Y están volando Ostras tío No me lo creo No me lo creo Lo que estaban haciendo Madre mía Oye ¿Cuál es tu broles favorito? Escríbelo en los comentarios Escribe cuál es tu broles favorito A mí me está gustando Últimamente Mucho Gale Tío Me está molando Me está molando Cantidad Gale ¿Vale? Lo va a fallar Lo va a fallar Uy Pensaba que lo iba a fallar Muchas veces Ocurren cosas Que no queremos hermanos Oh Qué bonito El chicle de Bibi Y se queda ahí al final Nuestra amiga Rosa sola ¿Vale? Que sale Sale un Brock Oh Bien Bien Ese Dinamike Oh El primo Perdón El primo no El Bull Rey Bárbaro Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ese Mortis Autopase No No le hace falta No le hace falta Directamente Lanza el balón a portería Ojito Qué bonito Ojito Qué bonito Qué potente Veamos este Darryl Darryl Oh Darryl Grandísimo Darryl Buena jugada Bien Buena jugada Darryl Venga Ahí tenemos De nuevo Pero qué hace Porque no tira Directamente a portería Un poco manco Ese Mortis Y más con el Bull Que llegaba volando Y llegaba reventando Eh Qué gana Qué gana Qué gana Qué gana Buenísima Buenísima De verdad El primo Ponme en los comentarios Si alguna vez Habéis hecho Alguna partida Como esta Alguna jugada Tan meteórica Tan increíble Tan opeto Habéis quedado flipados Recordad chicos Que esto es Brawl Star Con alquilos Venga Seguimos Ojo Qué vacilada Darryl El que viene a por mí Pues yo me cruzo el río Y te quedas tú En la otra parte De la orilla Uno de vida Uno de vida Eso es suerte Tío Eso es suerte No puede ser No puede ser Una jugada maestra De un jugador pro Eso ha sido suerte Sí o sí Sí o sí Ha sido suerte Seguimos chicos Boom Increíble Dynamite Increíble Dynamite Vale Tenemos un Crow Un Crow Uno Contra un Primo Once Fijaros La diferencia De potencia Pero qué haces Primo No te he visto Hacer nada No has atacado Ni básico Ni super Te has dejado ganar Aquí te has dejado ganar Tío Muy mal No me ha gustado nada Muy buena Brock Pues bueno Que se ha puesto Se ha puesto unita Con 15 Se ha puesto unita Con 15 Ahí va Salta Buenísimo Buenísimo Y código aniquilo Código aniquilo En la tienda No lo digo yo Tampoco Lo dice La notificación Que está saliendo ahí Chicos Madre mía Código aniquilo En la tienda Aunque no compréis gemas Chicos Lo importante es Apoyar a uno de vuestros Creadores favoritos En este caso Aniquilo todos los días Dos vídeos sin falta Amigos Venga ahí lo estamos viendo Fijaros la potencia Madre mía Se va a matar a 3 Se ha matado a 3 Así me gustaría a mí Hacer las misiones de Eurolestad ¿Sabéis chicos? Me gustaría porque Es fácil Easy De eso que te pone Mata 40 personas Con Yo que sé Pues con 8 bit O con Gale O con quien sea 40 personas Te pones ahí Todos en fila Y todos eliminados Ojo la pelota No saben ni dónde está Los 3 Los 3 El equipo entero Acaba de reventar Al otro equipo Y al final marca Porque podría haber sido Algo mucho peor Vale chicos Nos estamos acercando ya Al final del vídeo Muchísimas gracias Todos por verlo Veamos la última Existe una tara Se puede hacer la triple 3 jugadores contra tara Hay una bici Hay algo más arriba Lo ha hecho bastante bien Estaba ahí esquivando Que flipa Y aquí está la tara Al final Mamadísima de verdad Así que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Va por todas! Los veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Gracias!